Más caro que el oro. En 2022, el litio llegó a valer más de 80.000 dólares por tonelada, superando incluso el precio del oro por kilo. Bolivia tiene el tesoro. El salar de Uyuni guarda el 25% de las reservas mundiales de litio, aunque aún no se explota al máximo. Australia, el rey de la producción. Aunque Sudamérica tiene las reservas, Australia es el mayor productor y exportador. Negocio redondo. Cada auto eléctrico necesita litio. Entre 10 y 15 kilos por batería. Sin litio, no hay movilidad eléctrica. La demanda se va a disparar. Para 2030, se estima que se quintuplicará. Una locura impulsada por autos y energías limpias. La extracción consume agua. Extraer una tonelada en salares puede requerir hasta 2 millones de litros, afectando comunidades locales. Ya se puede reciclar. El litio puede recuperarse de baterías usadas y esta tecnología avanza rápido. Está en todas partes. También en teléfonos, computadoras, paneles solares y hasta marcapasos. Está más cerca de lo que imaginas. Aliado contra el cambio climático. Clave para energías renovables. Permite almacenar energía solar y eólica. Pero también es geopolítico. Como pasó con el petróleo, el litio ya genera tensiones por su control. El nuevo oro blanco. Así que, si quieres saber cómo se extrae este recurso que está cambiando la forma en que vivimos, cómo se convierte en un componente clave de las baterías que alimentan el futuro y que desafíos enfrentamos en su extracción, quédate con nosotros. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Empecemos el viaje hacia el litio. Paso 1. Identificación de yacimientos de litio. El primer paso para obtener litio es identificar los yacimientos donde se encuentra este mineral. Los depósitos de litio se encuentran principalmente en dos tipos de formaciones geológicas, salares y yacimientos de roca dura. Los salares, como el salar de Uyuni en Bolivia, son grandes extensiones de sal que contienen agua subterránea rica en litio. Esta agua subterránea se extrae y se evapora para concentrar el litio. En otras regiones, como en Australia, el litio se encuentra en minerales de roca dura, como la espodumena. Los geólogos utilizan una combinación de métodos de exploración geofísica y geológica para identificar estas fuentes. Se realizan perforaciones para obtener muestras del subsuelo, se analizan las características químicas y geológicas y se evalúa la calidad y cantidad del litio presente. Los estudios de suelo, los sondeos geofísicos y las imágenes satelitales son herramientas esenciales para localizar estos yacimientos. Una vez identificados los depósitos de litio, se evalúan las condiciones ambientales y la viabilidad económica para determinar si la extracción es rentable. Estos yacimientos no solo están en Sudamérica, sino que también se encuentran en lugares como Australia, China y África. Sin una correcta identificación de estos yacimientos, el proceso de extracción no sería posible. Paso 2. Extracción del litio de salares, minas y arcillas. La extracción del litio comienza en los yacimientos, que se encuentran en diversas formaciones geológicas. Los salares, como los ubicados en el Triángulo de Litio, Argentina, Chile y Bolivia, son las fuentes más comunes donde el mineral se encuentra disuelto en grandes cantidades de agua salada. Este agua, rica en litio, es bombeada a la superficie desde los alares subterráneos. En otras áreas, el litio se obtiene de minas de roca dura, como las que se encuentran en Australia, donde el mineral se extrae de pegmatitas, rocas ígneas ricas en minerales, que contienen espodumena, un mineral que es procesado para obtener el litio. En estas minas, el mineral se extrae mediante técnicas tradicionales de minería, como explosivos y maquinaria pesada, para luego ser triturado y procesado. Además, el litio también se puede extraer de arcillas que contienen concentraciones de litio en forma de minerales como la lepidolita. Este proceso, aunque no tan común como los alares y minas, está ganando terreno debido a los avances tecnológicos en el tratamiento de estas rocas. Una vez extraído, el litio sigue su camino hacia el siguiente proceso, donde se concentrará para finalmente convertirse en un material adecuado para fabricar baterías y otros productos clave en la tecnología moderna. Paso 3. Evaporación del agua para concentrar el litio. Una vez extraído el agua rica en litio de los alares, se procede al proceso de evaporación. Este es un paso crucial, ya que permite concentrar el litio y separar el agua restante. En grandes estanques de evaporación, el agua se deja evaporar naturalmente gracias al calor del sol, lo que lleva a la concentración de los minerales presentes en la solución. A lo largo de meses, el agua se va evaporando de manera gradual, dejando atrás una mezcla más concentrada en sales, especialmente el litio. Este proceso es tan lento y dependiente del clima que, en algunas áreas, se puede tomar hasta un año para que el proceso llegue a completarse. A medida que la concentración de litio aumenta, también lo hacen las impurezas, las cuales se separan mediante procesos adicionales. La evaporación es una de las maneras más económicas de extraer el litio, ya que aprovecha las condiciones naturales del entorno, aunque el proceso es lento y depende en gran medida de factores como el clima y la cantidad de sol disponible. Este paso es esencial para preparar el litio en una forma más concentrada, lo que facilita su posterior tratamiento y conversión en productos como el carbonato de litio. Paso 4. Precipitación de litio en forma de carbonato de litio. Después de concentrar el litio en los estanques de evaporación, el siguiente paso es convertirlo en un compuesto más adecuado para su uso, como el carbonato de litio. Este proceso se realiza mediante la adición de reactivos químicos, como el carbonato de sodio, Na2CO3, a la solución rica en litio. Cuando se agregan estos reactivos, el litio se combina con otras sustancias y forma cristales de carbonato de litio, Li2CO3, un compuesto sólido. Una vez que los cristales se han formado, se procede a la filtración, separando el carbonato de litio del resto de la solución. Estos cristales luego se lavan y secan para asegurar que estén libres de impurezas. En algunos casos, el carbonato de litio puede pasar por un proceso de purificación adicional para garantizar que cumpla con los altos estándares de calidad requeridos, especialmente para aplicaciones como las baterías de los vehículos eléctricos, que exigen litio de alta pureza. Este paso es crucial porque transforma el litio en una forma utilizable que puede ser empleado a la fabricación de baterías, un componente esencial para el avance de la tecnología de autos eléctricos y dispositivos portátiles. Paso 5. Refinación y purificación de litio. Una vez extraído, el litio necesita ser refinado y purificado para ser apto para su uso en baterías y dispositivos electrónicos. Este proceso asegura que el litio sea de alta calidad, libre de impurezas y apto para las aplicaciones industriales. El proceso de refinación comienza con la eliminación de impurezas mediante intercambio iónico o precipitación química. En el intercambio iónico, el litio pasa a través de resinas especializadas que lo separan de otros metales no deseados, como el magnesio o el calcio. En la precipitación química, el litio se mezcla con reactivos que lo convierten en compuestos como el carbonato de litio o el hidróxido de litio, que luego se separan de los minerales restantes. Una vez purificado, el litio se seca y se transforma en productos adecuados para su uso en la fabricación de baterías de iones de litio, esenciales para autos eléctricos y dispositivos electrónicos portátiles. Este paso es crucial, ya que el litio debe cumplir con estrictos estándares de pureza para garantizar su eficacia y durabilidad en las baterías que impulsan nuestra tecnología moderna. La purificación de litio asegura que sea un material fiable y eficiente para el futuro de la energía limpia y las innovaciones tecnológicas. Paso 6. Fabricación de compuestos de litio para baterías. Una vez refinado y purificado, el litio debe convertirse en compuestos específicos para ser utilizado en la fabricación de baterías. Los más comunes son el carbonato de litio, Li2CO3, y el hidróxido de litio, LiOH. Ambos compuestos son esenciales en la fabricación de baterías recargables, especialmente las de iones de litio. El carbonato de litio se obtiene mediante un proceso químico donde el litio se mezcla con ácido carbónico o sus derivados. Este compuesto se usa principalmente para baterías de iones de litio. Por otro lado, el hidróxido de litio se produce al hacer reaccionar carbonato de litio con cal, óxido de calcio, lo que da como resultado el hidróxido. Este compuesto es clave en la producción de baterías para vehículos eléctricos, ya que ayuda a mejorar la estabilidad y eficiencia de la batería. Estos compuestos de litio son vitales en la fabricación de las baterías de iones de litio, conocidas por su alta capacidad de almacenamiento de energía y eficiencia. Son fundamentales en dispositivos electrónicos portátiles y autos eléctricos, permitiendo un futuro energético más limpio y sostenible. Este paso convierte al litio extraído en un recurso clave para la tecnología moderna y la transición energética. Paso 7. Aplicación en baterías y tecnología eléctrica. Una vez que el litio ha sido refinado y convertido en compuestos adecuados, el siguiente paso crucial es su aplicación en baterías y tecnología eléctrica. El litio es un material clave para las baterías recargables de iones de litio, que se utilizan en una amplia variedad de dispositivos, desde smartphones y laptops hasta autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. El carbonato de litio y el hidróxido de litio son los compuestos más comunes utilizados en la fabricación de baterías de litio, gracias a su alta densidad energética y capacidad para mantener una carga durante largos periodos. Estas baterías son más ligeras y eficientes en comparación con otras tecnologías, lo que las convierte en la opción preferida para vehículos eléctricos. Además de su uso en vehículos eléctricos, las baterías de litio también desempeñan un papel vital en el almacenamiento de energía renovable, como la energía solar y eólica. Estas tecnologías dependen de baterías capaces de almacenar grandes cantidades de energía de manera eficiente, lo que permite utilizar la electricidad generada en momentos en que no hay solo viento. El litio, al ser un componente esencial para las tecnologías eléctricas, se ha convertido en el mineral del futuro, impulsando una revolución energética y contribuyendo al desarrollo de energías limpias y sostenibles. Y ahí lo tienes. El fascinante proceso de extracción de litio, un mineral que está impulsando la revolución tecnológica y energética del futuro. Desde las alares hasta las baterías que alimentan nuestros dispositivos y autos eléctricos, el litio está transformando el mundo. Si te ha sorprendido todo lo que implica su obtención y sus aplicaciones, no dudes en dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas sobre el impacto del litio en la energía limpia y la tecnología? Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y comparte para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.